76. Repito, el número ganador de esta mañana es 76. Felicidades a cada uno de nuestros ganadores. Nos despedimos muy contentas, no sin antes recordarles que nos sintonicen en nuestro segundo sorteo a las 9 en Punto de la Noche. Para todas las personas que deseen participar nuevamente, no se olviden de adquirir su boleto en su punto de venta más cercano. Recuerden que Loto te cambia la vida. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. Loto te cambia la vida. A continuación, Mundial de Motociclismo. Muchos piensan que mientras la caspa no se note, está bajo control. La caspa es comúnmente producida por un hongo en la piel de tu cabeza. Malasés ya. Malasés ya.